Cada viernes en la Zona Rosa llegan grandes talentos a compartir sus nuevos lanzamientos musicales. En este caso, Diego Alavoz, cantante paisa, ha logrado posicionar su música a nivel nacional e internacional. En esta ocasión nos presenta su nuevo sencillo Glopeta, un tema que reúne sonidos característicos de los corridos, la banda y la música popular regional. Quiero enviar un saludo muy especial al noticiero CNC Pereira. Yo soy Diego Alavoz y quiero presentarles mi nuevo sencillo Glopeta, para que lo disfruten en familia, entre amigos y entre unos cuantos tragos. Este video lo realizamos en la ciudad de Medellín, contamos con la presencia de Capital Films, Capital Music, Diego Alavoz. Quiero invitarlos para que me sigan en redes sociales y plataformas digitales como Diego Alavoz. Con mi Glopeta tengo suerte, yo tranquilo me cubre en la muerte, he pasado mal las situaciones, ni miedo me da. Ya lo saben, para que lo escuchen, Diego Alavoz. Glopeta es una propuesta de Capital Music que representa la versatilidad musical de Diego Alavoz. La letra describe un estilo de vida y nos retorna a la esencia del género popular, con frases contundentes que desarrollan una historia musical. Y continuando con talentos musicales, Karen Luna, una joven artista mexicana, llega a Colombia para presentar su canción Mi Desprecio, una propuesta artística con la que más de uno se va a sentir identificado. Además, busca cautivar a los amantes del género popular en Colombia, con un desarrollo musical y una puesta en escena fresca y natural. Hola a toda mi gente de CNC Pereira, los saluda su amiga Karen Luna, la luna de México, y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo sencillo Mi Desprecio, es una canción para dedicar, para empoderar a la mujer, y quiero invitarlos a que la escuchen en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube. Pueden ir a ver el video que fue grabado en la hermosa ciudad de Bogotá. También los invito a suscribirse, a dejarme su like y su comentario, y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como KarenLunaMX. Muchísimas gracias por todo su apoyo, les mando muchos besos y muchas bendiciones. Esta nueva canción Mi Desprecio estará disponible en todas las plataformas digitales y YouTube a partir de este 16 de abril.